... ...invitada a esta hora en el informático de Ejeca Petel. Hoy estamos desde mi barrio, Buenos Aires, en Dos Quebradas, donde mi familia lleva viviendo más de 45 años. Desde aquí les queremos contar quién es Andrea Montoya en un minuto. Una mujer ejemplar de una madre, de una hija y con grandes cualidades que la llevan a ser una gran mujer. Para mí mi hermana es mi segunda madre, ella es una mujer fuerte, una mujer luchadora, ella va para adelante. La que está más pega, pega, pega a mí. Mi mamá es que me ha dado todo, es un ejemplo a seguir, es mi número uno. Mi hija, la número uno, es quien me enseñó a ser madre. Me siento súper orgullosa. Es buena madre, buena hija, buena hermana, buena compañera. Que ya no somos los que nos hacen las mejores a tu llamada. Yo le pido al Señor de la Unidad, a mi hija nieta, que lo haya bien. Lo que está haciendo, que lo haga, Señor. Lo que está haciendo, que lo haga. ¿Qué más hay? A mi hija, muy grande. Mi hija, 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 mi hija. Yo soy de Dios y la hija de San José, que la va a ayudar. Y todos los hijos que están con usted, acompañándola. ¿Cómo? Gracias. Bueno, sí, le estamos dando la bienvenida a nuestra invitada a esta hora, cuando continuamos en redes sociales para Colombia y el mundo, a través de Risaralda TV, también en vivo y en directo. Y estamos también a través de la emisora Que Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas. Es Andrea Montoya Rodríguez, ella es contadora pública, especializada en gerencia financiera, aspirante al Consejo de Dos Quebradas por el Partido de la U. Andrea, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación. Bueno, vamos a hablar de varias cositas a esta hora, Andrea, y empecemos por esa parte social, de manera integral, abanderar todos los temas sociales como prioridad, pero usted es importante. Es muy importante, Álvaro. En nuestro municipio presentamos algunos problemas con habitante de calle, problemas con los adultos mayores, con la primera infancia, los adolescentes, problemas con las madres, cabezas de familia. Y quiero abanderar, quiero liderar este tema social. Me parece súper importante que el Consejo Municipal se tome muy en serio todo el tema social. Que el Consejo Municipal se tome en serio esa parte social. ¿Qué le hace falta de esa parte aquí en el ámbito dos quebradense, de lo que usted quiere trabajar precisamente en esa parte social? Bueno, nos hace falta ejercer un poquito de control político para que se cumplan con todos los programas establecidos por el Palán de Desarrollo. Otra cosa es el medio ambiente, ¿no? Sí. Es muy importante. Quiero caracterizarme como la mujer concejal que vele por todo el tema del medio ambiente. Este municipio es hermoso, este municipio es rico. Contamos con las fuentes hídricas, 32 quebradas. Y el municipio, sabemos, cada día se ve con este problema de basuras. Y no debemos de echarle solamente la culpa a la Administración Municipal. Creo que todos tenemos un poquito de culpabilidad en esto. Nos podemos acercar a la pradera, toda la calle principal de la pradera, 6 de la mañana o en la parte del crucero, y vemos una cantidad de basuras. Pero, ¿qué pasa? Nosotros los ciudadanos muchas veces le pagamos a los habitantes de calle para que nos saquen la basura a la esquina. Basura que va a ser dañada por los animalitos o por los mismos habitantes de calle. Nosotros debemos de culturalizarnos un poquito, de tener un poquito de sentido de pertenencia para nuestro municipio. Bueno, antes de seguir con otros temas interesantes con usted, bueno, también que le cuente a nuestros oyentes y televidentes más de ustedes, de Andrea Montoya Rodríguez. Ya dijimos que es contadora pública, que es especializada en gerencia financiera. Pero, ¿qué más le puede contar de usted a toda la gente que la ve y la escucha de esta hora? Bueno, soy una mujer joven. Soy una madre de una niña, una hermosa niña de 12 años. Soy madre soltera. Pero al decir que soy madre soltera, no me estigma el hecho de haber sacado a mi hija adelante sola. Me siento orgullosa de eso, porque tuve la verraquera de sacarla adelante, de prepararme profesionalmente, porque créame que fue muy difícil ser mamá y ser estudiante al mismo tiempo. Y aparte de eso, tener que trabajar fue muy duro, pero lo hice. Y lo hice con el mayor amor del mundo y ahora se están viendo los resultados. Andrea Montoya es la mayor de tres hermanos. Vivo con mi hija, pero contamos con un apoyo gigante que es mi familia, mis padres, mis hermanos. Y aparte de eso, todo un núcleo de apoyo que nos siguen. ¿Has aspirado a qué anteriormente o por qué quiere llegar al consejo? ¿Por qué la animó a decir yo quiero ser aspirante al consejo de Dos Quebradas? Bueno, le cuento. La única aspiración que he tenido en mi vida fue a los 16 años. En el colegio María Auxiliadora como personera. Pero póngale pues cuidado. No quedé, perdí. Pero de igual forma, eso no me impidió para seguir ejerciendo liderazgo. Siempre lo tuve como proyecto de vida. Solo que debía de estar preparada emocionalmente, pero también profesionalmente. Y pues hace un año y medio saqué mi especialización y creo que ya es hora de ejercer este ejercicio. Ya mi hija tiene 12 años, entonces también cuento con el apoyo de ella. Eso es lo más importante para mí. Claro. Y precisamente la mujer a partir de su empoderamiento, liderando procesos de independencia económica y emocional, es uno de esos temas que a usted le interesan. Sí, la verdad me interesa muchísimo el trabajo por la mujer. Créame que en Dos Quebradas, un municipio con 235 mil habitantes aproximadamente, y en su mayoría son mujeres. Son 123 mil mujeres que hay en el municipio y no contamos con una oficina de atención a la mujer. Quiero banderar ese tema, quiero liderar la oficina de la mujer. Incluso hace un momento ustedes entrevistaban a la doctora Elizabeth Dioza. Ella es la secretaria de la oficina de la mujer, familia y desarrollo social del departamento. Y allí estaba escuchándola, que hablaba sobre la autonomía económica, que es súper importante para las mujeres. Sabemos que hay muchas mujeres en la misma condición mía, que son mujeres, cabezas de familia o madres solteras, que han sacado adelante a sus hijos. Dos Quebradas tiene mujeres berracas, apasionadas, luchadoras, y quiero abanderar ese tema, quiero crear esa oficina. En algún momento, cuando trabajé en desarrollo social, creo que fue hace por ahí cinco o seis años, creamos el Consejo Comunitario de Mujeres, porque no existía. Con el apoyo del departamento, pues logramos sacar este programa adelante y se conformó este Consejo Comunitario de Mujeres. Sobre control político eficiente, cuidar el presupuesto del municipio a partir de un ejercicio transparente y decente. ¿Qué quiere expresar sobre eso? Es el tema del control político. Como concejales, debemos de ejercer ese control, hacer una fiscalización de los recursos que tiene el municipio. Todo lo que quede inmerso en el plan de desarrollo que se ha cumplido. Eso es, y creo que ya tengo las capacidades. Como usted bien lo dijo, contadora pública, especialista en gerencia financiera. Bueno, ¿a quién está apoyando para la gobernación, perdón, para la alcaldía del municipio de Dos Quebradas? Estoy apoyando a Tatiana. Estoy apoyando a Tatiana, creo que es una candidata joven que tiene muchas aspiraciones, que va a trabajar por la mujer, por los niños, por los animales, que le gusta el deporte. Y yo soy una banderada de que el deporte en los niños, jóvenes y adolescentes debe de ser prioridad. Bueno, estoy aquí mirando las redes sociales. Bueno, lastimosamente tengo aquí un bloqueito, pero hay mucha gente conectada en redes sociales en este momento. Vamos a ver si lo puedo solucionar para leer muchos de los mensajes que le están llegando aquí a nuestra invitada. Mientras tanto, usted tiene un par de invitaciones también para hacer, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, 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 quiero invitarlos. Son dos invitaciones muy importantes, que las he preparado muchísimo. Bueno, primero, que me sigan en redes. En Instagram me encuentran como andreamontollar1, en Facebook como andreamontolla. Y la segunda invitación, que para mí es sumamente importante, es que me acompañen este sábado a las 3 de la tarde en la inscripción de mi candidatura. ¿Cómo va a ser eso? ¿Dónde va a ser? ¿Aquí en Dos Quebradas? Claro, pero ¿qué programación tiene? ¿Qué programación tiene para que la gente la acompañe? Inicia a las 3 de la tarde. Sí. La idea es estar con todo el equipo de trabajo y con todas estas personas que se quieran sumar, si quieran media horita, para que empecemos a coordinar todo el proceso. Bueno, dice Ana Rita Rodríguez. Andrea Montoya, mujer emprendedora, gran líder, próxima concejal del municipio de Dos Quebradas. Londoño Orozco, un gran ser humano con unos buenos ideales para este municipio. Luis Eduardo Montoya, qué bueno por Dos Quebradas que una mujer de las calidades humanas y profesionales llegue al Consejo Municipal. La educativa más grande del país. Además, la inscripción no tiene ninguno. Seguramente hará muy bien la tarea. La educativa más grande del país. Además, la inscripción no tiene ninguno. Y Sebas Mejía Alzate, qué buena entrevista. De qué buena para Andrea Montoya, Silvana Papiño. Muchos hechos de la pared. Excelente ejemplo de una mujer berraca y capaz de desarrollar esta labor. La universidad de la Sate, qué buena entrevista. Super, necesitamos más control. Muchos hechos de la pared. Y los ejemplos de una mujer berraca y capaz de desarrollar esta labor. Gasta la Marcela Díaz. Andrea tiene un fuerte deseo de cambio y compromiso con la comunidad. Al postularse para el Consejo, su valentía y determinación para involucrarse en la política local. Merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Bueno, hay muchos, muchos mensajes. Yuli, este es Yui, 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 Yuli. Excelente ser humano, la mejor mamá, hermana, hija y amiga. Andrea Cardona, es todo un ejemplo. Dios la bendiga en este proyecto. Sin duda, personas como Andrea Montoya, lo que necesita a los quebradas. Silvana Franco, todo mi apoyo para mi Andrea. Tiene todas las cualidades para dar un buen desempeño como concejal. Liliana Ospina, una mujer con liderazgo muy inteligente. Dos quebradas se merecen dirigentes así. Vamos para adelante, Andrea. John Freddy Marina, allí estaremos contigo. María Astrid, Gaviria Astrid, mujer joven que tiene como principal cualidad su ética. Personas, no dudo en dar mi voto por ella. Bueno, está también Paul Cindy Montoya Álvarez. No voy a poder leer más, pero voy a dar los nombres. Porque se me está acabando el tiempo y siguen llegando cantidad de mensajes. Saúl Carvajal Moreno también envía mensajes. Vaneta Vares, dice Andrea Montoya, una mujer que representa a muchas mujeres que somos madres solteras y la luchamos por nuestros hijos. La conozco hace muchos años y doy fe legal de que es un gran ser humano. También escribe Normeri Green, Erika Montoya, César Quebrada, Lina María González Marín, Claudia Lorena Sánchez Salazar, Carolina Orozco, Serafín Saavedra, Faisuli Montoya Álvarez, Julián David Ospina García, Magui Musi Zapata. Nuestro municipio necesita lugares honestos como Andrea Montoya, Sade Rospi, la mejor de lo mejor, Luz Adriana Martínez Mesa, esa excelente persona lo que necesita, Luz Quebrada, Luífer H.S., personas jóvenes y con nuevas ideas en lo que necesitamos en nuestro municipio, Andrea Cardona, Erika Montoya, bueno, muchos si siguen llegando, así que no terminaríamos. ¿Qué le dice a toda esta gente que no alcancé a leer todos los mensajes porque el tiempo no nos da, pero que la están apoyando y que lo están expresando en redes sociales? Créame que se me eriza la piel. Me da un sentimiento tan grande de alegría, de felicidad, de saber y escuchar todos esos mensajes tan lindos, saber que hay tantas personas que me están apoyando, personas que me conocen y personas que apenas están conociendo quién es Andrea Montoya, la candidata al Consejo de Dos Quebradas. Bueno, mire que ha sido de las candidatas que más ha disparado las redes sociales, en las entrevistas aquí en el informativo del Eje Cafetero, Erika Montoya, Ana María Ríos también la escribe, Ivana Tabárez, Gloria Bedoya. Bueno, nos contaba que entonces su apoyo a la alcaldía es por Tatiana. Por Tatiana, sí. ¿Y por qué cree en Tatiana, Andrea? Es una mujer joven, es una mujer paliente. Pues he tenido la oportunidad de escucharla en varias sesiones al Consejo y me parece que representa muy bien la cuota femenina del Consejo de Dos Quebradas. Usted que va a ser una gran alcaldesa. ¿Qué mensaje quiere dejar finalmente para los oyentes y televidentes en redes sociales del informativo del Eje Cafetero? Es muy importante que las personas, antes de votar, antes de depositar esa confianza en un político, conozcan muy bien su hoja de vida. Los invito para que conozcan a Andrea Montoya. Todas estas personas que aún no hemos llegado a sus casas, síganos, escríbanos por las redes, también por el número de WhatsApp, que está abierto para todas las personas. Invítenos para que tengan la oportunidad de conocer quién es Andrea Montoya, quién es la candidata que los va a representar en el Consejo de Dos Quebradas. Porque ese Consejo está ahí por los ciudadanos de Dos Quebradas. Que pongan su voto de confianza en nosotros. Bueno, Andrea Montoya Rodríguez, aspirante del Consejo de Dos Quebradas por el partido de la U. Pues muchas gracias por estar aquí en la cabina con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Son las 9 de la mañana.